Alberto, soy Patricia Montemar Y vengo a decirte que lamento muchísimo lo que te hicieron Tal vez sea la última persona que quieras sentir a tu lado Pero sentí la obligación de venir y de decirte que... Que te perdono, Alberto Te perdono de todo corazón Me duele mucho verte así Porque tú sabes que lo que pasó entre nosotros Dejó una huella muy importante en mi vida Fuiste una gran decepción amorosa Pero también me viste lo más hermoso que tengo en mi vida A mi hijo Te perdono de todo corazón